Concluimos en un taller de validación la construcción de las políticas del gobierno institucional y del gobierno regional de Cajamarca para el periodo de gestión 2011-2014. El objetivo es establecer los lineamientos generales que enmarcará el desarrollo de Cajamarca en esta gestión. Todo ello enmarcado en lo que contiene el plan de desarrollo regional concertado que tiene un horizonte al 2021 y las políticas naturalmente tienen un horizonte al 2014 que es el periodo de la actual gestión. Las políticas que se han establecido son en el eje de desarrollo social, en el eje de desarrollo económico y en el eje de desarrollo ambiental y lo que corresponde al eje institucional y el eje tecnológico son dos ejes transversales a los tres anteriores. En consecuencia las políticas están inmersas en esos tres ejes estratégicos. Tiene mucho que ver con el quehacer de desarrollo social, con el quehacer del desarrollo económico y también el ambiental. ¿Eso significa que todos los proyectos que se elaboren, que se ejecuten durante la presente gestión tienen que responder al cumplimiento de estas políticas? Sí, definitivamente. Los proyectos que se programan en los cuatro años de la actual gestión tienen que enmarcarse en estas políticas y también tienen que estar contemplados en el plan de desarrollo regional que es el marco normativo de la gestión al 2021 pero esta gestión del 2011 al 2014 estará priorizando los proyectos de acuerdo a las políticas que se han definido. El gobierno regional en los años anteriores ha caracterizado por hacer una serie de proyectos en el tema micro pero la región está para hacer proyectos de envergadura. ¿De qué manera se está reorientando esa visión? Nosotros vamos a promover la programación de proyectos de impacto regional. De repente se estarán definiendo proyectos por cuencas que beneficia a dos o tres provincias pero los proyectos que tengan que ver con proyectos de carácter local tendremos que estar en coordinación con los gobiernos locales para establecer un mecanismo de ejecución. Pero definitivamente en nuestra programación tiene que haber proyectos de impacto regional. Otra característica principal de esta gestión y también de lo que contiene el plan de desarrollo es que los proyectos no los vamos a definir nosotros. Los proyectos tiene que definirlos la sociedad civil en el presupuesto participativo pero teniendo como marco general los proyectos que están contemplados en el plan de desarrollo. Entonces en el plan de desarrollo hay proyectos de verdadero impacto regional entonces eso será el elemento motivador para ir a los talleres de presupuesto participativo y de ahí se tendrían que establecer los proyectos ya definitivos. O sea que los proyectos no los definimos nosotros como gerencia de planificación. Está dando un vuelco la gestión de que los proyectos debemos concordarlo concordarlo con la sociedad civil, con la población organizada y las autoridades. Es un consenso que se tiene que llegar.